Bien, como les comenté, el momento de inercia se calcula respecto al centro de masa, pero siempre va a ser posible calcular el momento que se generaría con respecto a cualquier otro punto dentro del cuerpo que estemos analizando. Bien, en este caso, cuando necesitamos calcular el momento de inercia respecto a cualquier otro punto, que en este caso lo estamos representando como O, lo que tenemos que utilizar es un teorema, que es el que se llama teorema de ejes paralelos. Y ese teorema nos dice que yo puedo calcular ese momento de inercia con respecto al punto O, haciendo la siguiente suma, que en este caso sería el valor del momento de inercia en el centro de masa, más el producto de la masa por la distancia R al cuadrado, donde R sería la distancia entre los puntos, ¿no? Que en este caso es entre el punto O y el centro de masa. Entonces, por ejemplo, si yo considero una varilla delgada, esa varilla tendría este momento de inercia con respecto a cualquier punto O dentro de la varilla, que sería ML al cuadrado sobre 3, ¿ok? Y esto lo obtuve al utilizar el teorema de ejes paralelos, considerando que en las tablas, nosotros tenemos que para esa varilla delgada, el momento de inercia respecto al centro de masa es ML al cuadrado sobre 12. Entonces, vamos a verificar que esto que les digo se cumple, ¿no? Entonces, yo voy a hacer uso del teorema de ejes paralelos para obtener el valor IO, ¿no? Y esta me dice que debo de tomar el momento de inercia en el centro de masa, que sería este de ML al cuadrado sobre 12, más la distancia entre R, perdón, entre O, el punto O y C, ¿no? Que ese sería el valor de la distancia L, ¿ok? En este caso, vamos a considerar que el punto O es un punto que está en el extremo de dicha varilla, y que el centro de masa está justamente al centro, ¿no? Por lo tanto, R sería L sobre 2, que es ir desde un extremo de la varilla, en este caso, este sería el punto O, ¿ok? Y justo al centro está ubicado el centro de masa, ¿ok? Por lo tanto, la distancia es lo largo que tiene la varilla entre 2. Entonces, considerando eso, pues tendríamos entonces que hacer lo siguiente, ¿no? Que sería L sobre 2 es lo que vale R y al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí estamos sustituyendo el momento de inercia respecto al centro de masa y el valor de R, que sería L sobre 2, ¿ok? Bien, entonces, si realizamos aquí el álgebra correspondiente, obtendríamos esto, ¿no? Que sería elevar al cuadrado L sobre 2, ¿ok? Después, consideramos el máximo común divisor de estos dos, que sería el 12, ¿ok? Eh, factorizamos el ML cuadrada, que es el mismo para ambos, y aquí tendríamos entonces un 1, y acá tendríamos un 3, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría, después de hacer esa suma de fracciones, quedaría 4 doceavos de ML cuadrada, y al simplificar, pues llegamos a la expresión que aparece como el momento de inercia en el extremo de esa varilla, ¿no? Que es ML sobre 3, ¿no? Entonces, de nuestras tablas que encontramos, como decíamos, en el apéndice 2, vamos a poder obtener el momento de inercia en cualquier punto, en este caso en el extremo lo estamos calculando, y estaría dado, en este caso, por ML cuadrada sobre 3, ¿ok? Entonces, de manera general, yo puedo calcular para cualquier punto dentro de un cuerpo rígido, en este caso el momento angular para el punto O, pues estaría dado por el vector que me une esos dos puntos, que es el punto de interés, que es el punto O, y el centro de masa del cuerpo, multiplicado por la masa por la velocidad de dicho punto, ¿no? Y del otro lado, tendríamos el producto de la velocidad angular, por los productos y momentos de inercia en las diferentes direcciones, ¿no? Ya sabemos que esta expresión se podría simplificar si el cuerpo es simétrico con respecto al plano de movimiento, y eso nos llevaría a que estos dos primeros productos sean 0, ¿no? Pero de manera general, esta ecuación nos permite calcular el momento angular con respecto a cualquier punto en un cuerpo dado, ¿ok? Ahora, recordando anteriormente que la conservación del momento nos decía que si nosotros derivamos el momento angular, en este caso con respecto al tiempo, ese nos daría los momentos producidos por las fuerzas en ese punto, ¿no? Y lo mismo pasaría en el centro de masa. Por lo tanto, cuando estemos analizando movimientos rotacionales con respecto a un cierto plano de movimiento, nosotros podemos hacer la siguiente simplificación y calcular directamente, haciendo uso de las tablas, pues considerando el momento de inercia, pues directamente ese sería el momento angular, y ya lo puedo igualar yo a los momentos que producen las fuerzas, ¿no? Por lo tanto, esto nos permite simplificar los cálculos, ¿no? No tendríamos que hacer integrales, ni hacer sumatorias, sino simplemente dependiendo del tipo de objeto geométrico con el que estemos representando al cuerpo, vamos a acudir a las tablas y simplemente multiplicando el momento de inercia que nos dé en la tabla por la aceleración angular. Esta de aquí nos representa la aceleración angular como lo habíamos visto anteriormente. Y si nosotros lo queremos en un punto cualquiera del cuerpo, que no necesariamente es el centro de masa, pues entonces lo que hago es utilizar el teorema de ejes paralelos que acabamos de ver, que es este de acá, y yo lo calculo en cualquier punto, ¿no? De interés, en este caso, en el de rotación. Y eso nos llevaría entonces a que simplemente de esta manera, haciendo esto, uso de las tablas y del teorema de ejes paralelos, yo hago mi análisis del momento angular, y ese ya lo igualo al que obtenemos con las fuerzas, ¿no? Que recuerden que esto lo hacemos con respecto al centro de masa, hacer el producto del vector R por las fuerzas, ¿no? Que produce el momento. Entonces, este lo vamos a calcular como siempre, dependiendo de si es con respecto al punto O o al centro de masa, y esto es de acá, únicamente haciendo uso de las tablas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!